Con ustedes soy de la bachata, Romeo Santos. Hola, ¿cómo están Romeo? Claro que sí, mejor me paro para que sea bueno. Tú eres un cantante que enamora a los niños para ir a tu bachata, a los jóvenes, a los adultos mayores. Aquí traje mi mamá porque estaba encantadísima ella, la chica de rojo, de conocerte. Entonces, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo tú cuidas la letra para que enamore a la gente? Pero que tampoco insulte a la... Porque ahorita hay muchos niños que bailan bachata, jóvenes, y te ven como parte, como un maestro, como parte importante en su vida, porque la música es parte importante en cada persona. Entonces, ¿qué tú haces? ¿Cómo te cuidas tú para enamorar, pero no? Sí. Muy buena pregunta. ¿Sabes qué? Hablando transparentemente, yo me considero un modelo a seguir en ese aspecto, porque yo tengo canciones que obviamente sí hablan lo bonito que es el amor, elevan a la mujer, y tengo canciones que son de tono fuerte, tengo canciones de tono sexual. O sea, lo que nunca haría es promocionar la violencia, incitar, o sea, quizás usar rojas, ese tipo de cosas, y quizás porque no me luce. O sea, no me luce, pero yo soy muy repletuoso de que cada quien narra lo que está, lo que ha vivido, lo que siente. No es distinto a un actor. Un actor puede hacer el papel de villano, puede odiar, un fanático de la película, y ese personaje, yo no lo soporto, pero es un personaje. O sea, yo como compositor quiero siempre mostrarles esa actividad, y que la gente pueda apreciar eso, porque si todo es lo mismo, que te amo, que te fuiste, como que aburre un poquito. Entonces, si ustedes escuchan, que mucha gente dice, Romeo, pero ¿qué es lo que tú tienes que dar para canciones de infidelidad? Le voy a decir algo, si ustedes observan mis mis producciones, de 15 canciones, 3 hablan de infidelidad. Las otras son de cosas totalmente distintas, y esas de infidelidad son las que son más populares. O sea, que lo que pasó con ustedes. O sea, que lo que pasó con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!